Hola a todas mis amigas, te quiero enseñar a hacer la pretina anatómica o al sesgo. Aquí tenemos la muestra, esta faldita es pretina ancha al sesgo o anatómica. El día de hoy vas a aprender. Para hacer esta pretina tú la tienes que escuadrar, no te olvides. Doblada en papel, te voy a enseñar a hacer en papel para que tengas tu propio molde, ya doblado. Vas a bajar donde ya está hecho la línea base, vas a bajar 9 centímetros. Acá, así, 9, 9 y vamos a hacer una rayita. Hasta acá. Aquí vamos a poner 37 centímetros, esto depende del ancho de la cintura. Si es 40, pones 40. Si es 35, 35. Si es 30, 30. Si es 25, 25. Depende del contorno de la cintura. Ya, 37. Entonces, coges de los 9 con la regla curva, de esta manera. Ahí. Puedes enfocarle de este lado, del lomo para acá, va como unos 5 centímetros a la misma línea roja recta. Y de ahí va abriéndose, abriendo en forma redonda hasta donde llega 37. Vamos. Aquí vas a poner el ancho de la pretina que tú desees. Si necesitas hacer de 4, de 5, de 8, de 10, voy a hacer de 10 centímetros. 10, y vas poniendo así alrededor. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Vamos a coger una parte de la regla curva, donde me dé. Eso. Y acá 10. ¿Ya? Entonces, acá, de aquí a acá, 37. Pero aquí tienes que sacar de esta manera, inclinado. No así, sino inclinadito. Ahí donde te cae. ¿Sí? Entonces, acá va a salir un poquito más. Mientras más ancho es, te va a salir un poquito más. ¿Sí? Puedes dejarle, yo le dejé en esa falda de 42, le dejé un poquito ahí más. ¿Sí? Y como esto al sesgo se retira, se, se, al rato de cortar se estira, puedes dejarle menos. Ahí está, justo 37. Acá es 37. 37 me da, dando la formita. Y acá, una vez que ya haces la curvita, haces de esta manera, mides con la cinta métrica. Dando la curvita, curvita me da ahí. Acá me da 42, ahí. Entonces, esta pretina que la hice de la falda de la muestra es esta. Entonces, lo cortas. Esta se llama pretina anatómica o pretina al sesgo. Ya le dejé uno de costura. Realmente, la, el contorno de cintura va a quedar de 36, 72 total el contorno. Ya. Esta vas a cortar dos. En la tela cortas dos, dejas costuras al lado. Solo acá, acá uno y acá uno, nada más. Que he terminado debe quedar de 10, puede quedar de 5, de 8, de 7, ya es el ancho que tú desees. Entonces, esta es la pretina que va aquí. ¿Sí? ¿Sí? Está en papel, no, no, no se ve, ¿no? Pero en tela te queda bonito, pones pellón y listo. Este es todo. Esto es todo en pretina anatómica o pretina al sesgo. Así que, sigue compartiendo para llegar a muchas colegas nuestras. Y Dios te bendiga y hasta pronto. Chao.